Comay, mi nombre es Tazoraida Molina Arandel, Salmo 46 Dios da la nos banda, Dios da la nos refugio y da la nos fortaleza, y la resulta un ayudador de Mesté. Pesey nos no tiene miedo, mas que tierra por tembla, al ser un mundo de fondo de la mano, mas que agua de la mano por ronca y escuma, al ser un ancraco para su fuerza tumultuoso, Señor del Universo, está con nosotros. Dios de Jacob está un fuerte panoso. Brasa nando un río de la alegría ciudad de Dios, y vivía de más santo de Dios altísimo. Dios también me dice, y no por tan mal día, Dios te ayudó ahora día de la vida. Pueblo nando a rabia, reino nando a lanta, y alza su voz y tierra de crema. Señor del Universo, está con nosotros. Dios de Jacob está un fuerte panoso. Bozo bimira, Señor su obra nando, y costan tremendo cuela casi ribatera, y acaba con guerra turcámina arriba al mundo, y quibra boca y la plama lanza en el arco, y garoche de guerra y pega en la candela, y haga para y acorda con el amido de Dios, alza arriba pueblo nando, y alza arriba tierra. Señor del Universo, está con nosotros. Dios de Jacob está un fuerte panoso. El salmo, su escritura, está un salmo, manera un canción. Un canción que tiene el refrán, Señor del Universo, está con nosotros. Dios de Jacob está un fuerte panoso. Y todo el día de nuevo, nos por estar seguros, con nosotros por sosegar y estar guardando, de la fuerza y nos por vivir de la fuerza aquí. Un fuerte está un edificio, donde nos esconde, ahora enemigo no atacamos. No, por eso aquí nos está diferente fuerte, más chá bonita, por Amsterdam, por Beckenburg, nos está fuerte, y por el día leo botamira, el enemigo no también, y enanan soldanan está, para así no hay que esconde, para atacar el enemigo. Así no Dios está metido. Dios por la gaba esconde cerca de él, y para así no hay que esconde el enemigo no atacar, tiene un fuerte roncón, con su más presencia, para así no hay que esconde el enemigo no quedó. Enjoy the journey.